Bienvenidos otra vez al podcast Controlando la Piscina. Hoy estamos grabando en un bonito sábado. Nos tocó trabajar el fin de semana, no hay problema. Yo sé que a ustedes también les toca trabajar los sábados, incluso a veces hasta el domingo. Pero tienen que recordar que siempre es importante descansar. Mínimo tómese un día de descanso si se dedica al mantenimiento de piscinas, al servicio profesional, que es un trabajo muy arduo, que yo respeto mucho. Siempre hay que estar debajo del sol y es muy extenuante de manera física. Se acumula con los años. Personas que ya tienen 30, 40 años en la industria del mantenimiento, en el servicio del mantenimiento ya traen las rodillas bien fregadas o los codos bien fregados o incluso los dedos de todos los años de instalar cosas manualmente. Entonces mucho respeto, tenga eso muy presente. Y aunque el tema de hoy parece que puede ser a lo mejor enfocado a los dueños de las casas por varias razones. Una de ellas es porque los dueños de las casas ven una piscina verde, un alga y dicen, ¡ay, Dios mío! ¡La piscina! ¡La alberca se puso verde! ¡Se va a meter un cocodrilo! ¡De seguro hay un animal muerto! ¿Qué está pasando? Y ya se empiezan a poner como locas. Y, por otra parte, pues los piscineros o las personas del mantenimiento ven una piscina verde y dicen, ¡ah! No manches eso, no inventes, eso pasa todas las semanas. No te preocupes. Le echamos un kilote, una buena cantidad de cloro, encendemos la circulación, una buena cepillada y verás que para mañana como nueva. Y si mañana no está como nueva, me voy y me compro una alguicida y le damos con el martillo y verás que para el siguiente día como nueva. Y, ¿qué pasa? Que funciona el 90% de las veces. Pero, ¿qué pasa en ese 10% cuando ese procedimiento no funciona? Y ahora sí empiezan los problemas, porque todo lo que siempre le había funcionado, estadísticamente hablando, si, digamos, ha hecho 90 piscinas, a la piscina 91 le va a tocar que no se solucione el problema. Y ahora sí, porque el usuario, perdón, el dueño de la casa empieza a presionar, empieza a presionar de que, oye, mi piscina está todavía verde, todavía verde, ¿qué pasó? ¿qué onda? Y el piscinero empieza a desesperarse, empieza a buscar en los grupos de Facebook, empieza a preguntarle a sus colegas, a su jefe, a la mejor, o a veces incluso se lo esconden al jefe porque les da, pues, un poco de vergüenza o a la mejor le tienen un poco de miedo, pero no hay que ser así, hay que ser siempre transparentes con lo que está pasando, porque así nos ayudamos todos. Para ese 10% es el episodio de hoy. ¿Por qué se puso mi piscina verde? Las razones, las causas y las consecuencias. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Traemos muy buen ritmo, muy buen paso y la ventana estaba abierta y espero que por ahí no se vayan a escuchar los ruidos de los carros o los perros o la gente caminando, que hoy hay fiesta en la ciudad, entonces está la gente caminando y haciendo ruidos y borrachos y es un dolor de cabeza eso, pero esperamos que no se escuche, si no, pues ni modo, lo volvemos a repetir este episodio, ¿no? Primero lo primero, ¿qué son las algas? Las algas son un organismo acuático que se puede reproducir a base de oxígeno a través de la fotosíntesis. No son técnicamente plantas, ni animales, ni hongos, pero se consideran a veces como un tipo de vegetación porque contienen cloroplastos y porque ejecutan la fotosíntesis. Entonces, este tipo de características son similares a ciertas partes de las plantas, como los tallos, las hojas y las raíces, pero por lo general organismos como este son unicelulares y se les conocen como diatomeas, pero hay varios tipos diferentes. Otra cosa que también tenemos que saber es que en biología o en microbiología las algas se consideran beneficiosas hasta cierto aspecto en la mayoría de los ecosistemas, pero a veces cuando se empiezan a reproducir demasiado pasa un fenómeno que se conoce como la eutrofización. Cuando estas plantas o este tipo de vegetación empieza a reproducirse porque tiene demasiada comida o demasiados recursos en el ecosistema, sucede la eutrofización. La eutrofización es cuando, no sé si alguna vez le ha tocado observar un lago a lo mejor que está completamente estancado, que está completamente verde, que parece como que tiene como moho y muchas algas en extremo. Ahí ocurrió la eutrofización y a lo mejor a uno se le puede, se puede imaginar que eso es algo normal, pero no lo es. Cuando esto sucede, cualquier otra vida vegetal, cualquier tipo de vegetación, cualquier pez que vivía en ese lago, muere. Porque las algas se comen todo. Se aprovechan del dióxido de carbono, se aprovechan de los nitrógenos, y todo eso son cosas que son necesarias en ese tipo de ecosistema para los peces, para sobrevivir, y para las otras plantas también. Entonces, las algas, como quien diría, tienen que tener un límite en cualquier tipo de ecosistemas, o tienen que tener un balance natural. Obviamente, en la piscina no existe tal balance natural, porque nosotros intervenimos constantemente con la circulación, con la filtración y con la química. ¿Y cómo es que crecen las algas en la piscina? Pues tenemos que recordar que una piscina verde, o una piscina infestada con algas, es una piscina que fue descuidada. Y hay diferentes factores. El tiempo del descuido en lo que esto puede suceder es diferente, pero una piscina que recibe atención diaria, o que recibe un tipo de inspección, a lo mejor lo que sea visual, que el dueño de la casa se tome la molestia de salir al patio y platicar allá afuera en la alberca o la piscina y ver la piscina, con ese tipo de monitoreo es más que suficiente. Pero una piscina que se pone verde, se dejó desatendida no solo por el profesional del mantenimiento, sino también por el dueño de la casa. No le echó un ojo. Y este tiempo, dependiendo de otros factores de los cuales vamos a discutir el día de hoy, puede ser en cuestión de días o en cuestión de semanas, dependiendo de, esencialmente dependiendo de la cantidad de comida que existe en el agua. Si las algas tienen demasiada comida, pues van a crecer mucho más rápido. Si las algas tienen niveles de fosfatos muy altos, niveles de nitratos muy altos, el dióxido de carbono, pues no lo podemos controlar ese, como lo hemos comentado en el pasado, tiene un equilibrio con el pH en el agua y depende de eso su concentración. Pero los nitratos y los fosfatos sí debemos poder controlarlos. Por otra parte, si nuestro cloro no tiene ningún residuo, es decir que nuestras partes por millón en el agua son cero, o si nuestro cloro tiene demasiado acondicionador y no suficiente cloro libre, si tenemos, por ejemplo, tres partes de cloro libre y 60 partes por millón de acondicionador, ese cloro nunca va a dar abasto. Tiene que subir por lo menos un 7.5% y es por eso que nos regresamos nuevamente. Es muy importante tener cuidado en el nivel del estabilizador, el acondicionador, en el agua, porque si el nivel es muy alto, nuestro cloro se va a hacer lentísimo y no importa la cantidad de cloro, si nuestro acondicionador anda en 150, en 200 partes por millón, como ocurre a veces desafortunadamente en México y en Estados Unidos también, no hay que apuntar dedos, ocurre en todos lados, pero el cloro se empieza a hacer muy, muy lento. El cloro empieza a perder su velocidad de acción y pues las algas se están comiendo, tienen su comida, se empiezan a reproducir, crecen y de repente, ¡fum! La alberca completamente verde. Otra cosa que tenemos que recordar es que estos organismos son microscópicos, son de hecho microorganismos y son difíciles de ver. Cuando nosotros observamos un brote de algas, es miles y millones y millones y millones del microorganismo. Cuando el microorganismo empieza a crecer por otra parte, pues no se va a observar. Entonces, esto quiere decir que para cuando nosotros vemos la piscina verde, ya es muy tarde. Ya va a ser más batalloso eliminar este microorganismo o este contaminante del agua que lo es como si fuéramos proactivos y ese es uno de los puntos muy importantes que vamos a mencionar el día de hoy. También es importante que les comente, que les mencione que hay diferentes tipos de algas y los diferentes tipos de algas afectan químicamente a la piscina diferente y también tienen una ubicación o cierto tipo de preferencias, por decirlo así. El tipo más común son las algas verdes en el agua, las que se encuentran en la piscina, por lo menos. Son tipo comunas esporas que se pueden multiplicar en cuestión de días, en cuestión de horas, como lo comentamos, si las condiciones son las correctas. Generalmente se crean en la superficie de la piscina, pero también pueden crecer en las tuberías y en las cubiertas y generalmente tienden a flotar también. Y se pueden reproducir tan rápido como entre 3 a 6 horas duplicar su concentración en el agua. Por otra parte, también tenemos las algas amarillas o las algas mostazas, que son un tipo de alga más agresiva, es un tipo de alga más resistente al cloro y de hecho tiende a formarse en la sombra. Esa es una de las diferencias que podemos observar muy fácilmente con este tipo de algas también. Las algas verdes crecen mejor en la luz del sol. Las algas mostazas crecen mejor en las esquinas o en las paredes oscuras o a la mejor en donde no existe mucha circulación y forman como una capa de color verde amarillento y es bastante difícil de quitar. Otras también muy populares son, o bueno, que han generalmente empezado a aparecer más seguido, son las algas negras. Y la alga negra en realidad es técnicamente una cianobacteria una bacteria pero se considera de alguna razón como alga porque tiene un comportamiento muy similar y de hecho pues también tiene un proceso de eliminación similar. Es más difícil. Todavía no nos adelantamos, ahorita vamos a comentar cómo eliminar las algas correctamente y por qué se hace más difícil a veces eliminarlas. Pero pues todavía no nos adelantamos. Primero que nada, ¿qué quieren? ¿Quieren hablar primero de cómo matar las algas una vez que ya aparecieron? Ya sabemos por qué aparecen. Ahora vamos a hablar de cómo matarlas de manera real o podemos hablar de cómo prevenir las algas. ¿Qué será primero? ¿Qué nos convendrá? A ver... Pues vamos a hablar de cómo matarlas, ¿no? Y aquí vamos por ahí. Bueno, les di unas pistas. Más tempranito en este episodio hablamos, se me salieron por ahí las respuestas que no debía haberlas soltado tan fácil. Me ando sentiendo medio relajado entonces dije, no, pues les voy a decir las respuestas desde el principio. No se regrese, no sea tramposo. Aquí le vamos a decir las meras verdades en cómo matar las algas. Primero que nada, hay que reconocer nuevamente que cuando tenemos un brote de algas, cuando la piscina ya se puso verde, ya es muy tarde. Ya existen millones y millones y millones de este microorganismo ya se ha reproducido, lo cual significa que van a requerirse mayores cantidades de cloro que al final de cuentas si estamos dejando que la piscina se ponga verde una vez al mes o una vez por semana, imagínense todo el cloro que estamos desperdiciando en hacer este tipo de procedimientos que se pudieran evitar. Pero bueno, no todo es perfecto, yo lo entiendo, el mundo no es ideal en la mayoría de los casos. El dueño se fue de vacaciones una semana y le suspendió el servicio, le dijo a usted, ¿sabe qué? Pues como voy a andar de vacaciones, no venga y no lo voy a pagar esa semana. Y pues a usted le dio coraje, pero bueno, es Lupita, ha sido su clienta por 50 años ya, se la han heredado en la familia, tienen relaciones familiares, yo no sé, son amigos, lo que sea. Usted le dice, ok Lupita, está bien, váyase de vacaciones yo no me voy a presentar esa semana y no le voy a cobrar por el servicio. Total, regresa la Lupita y le habla y le dice, oye, se me puso la piscina verde, ¿para qué te he estado pagando todo este tiempo? ¿para qué te he estado pagando? Y usted le dice, Lupita, pero es que esto era algo que iba a pasar si usted me suspendió el servicio y Lupita, ¿y por qué no me dijiste? ¿por qué no me dijiste? Si me hubieras dicho no te hubieras suspendido el servicio, que son 150 dólares al mes, ¿cuánto es una semana que te desconté? No me importa, no me importa. Y ya pues tuve que, pues ya medio avergonzado y dije, no Lupita, perdón, verá que yo se lo arreglo. Y ya pues va y la piscina verde, 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 verde. ¿Cómo es que eso sucedió tan rápido? ¿Cómo es que las situaciones se salieron de control? En ese caso, lo primero que tenemos que hacer para matar las algas es asegurarnos de que nuestro nivel de acondicionador no está tan alto. Si nuestro nivel de acondicionador está en 150, en 200, en 300 partes por millón, mucho mejor tirar el agua porque va a ser muy difícil recuperarlo. Va a ser una batalla interminable entre usted y las algas y va a ser una cantidad de dinero inmensa para desperdiciar. Entonces, no se lo recomiendo si ya los niveles de acondicionador andan en 500 o algo así, pues la verdad es que así ya no conviene. Ya si sus niveles de acondicionador andan... A ver, espérenme un poquito, déjenme hago algo por aquí. A ver... No. Work, ok, work. Bueno, ya si sus niveles de acondicionador andan así de altos, mejor tírenle al agua, la rellenamos y empezamos de cero. Ahora, si sus niveles de acondicionador están todavía conservables, arreglables, que andan en 70, 80, 90, 100, a lo mejor, ya es empujándolo un poquito, pero digamos que sus niveles de acondicionador andan en 100, lo primero que tiene que hacer es tirar un poco de agua y llenarla con agua fresca para que sus niveles de acondicionador bajen. Después de que haga esto, ahora sí, a darle materiale con el cloro. Tiene que agregar generalmente un cloro no estabilizado para que actúe rápidamente. Si agregamos dicloro, si agregamos tricloro, recordemos que este cloro es cloro que ya viene unido al acondicionador, al ácido isocianúrico y pues va a tardar un tiempo en separarse primeramente y nosotros necesitamos que actúe inmediato, necesitamos que actúe rápido, lo más rápido que se pueda. Entonces tenemos que agregar, tampoco conviene agregar hipoclorito de calcio o lipocal, porque el lipocal, también recordemos que al agregarse al agua sube el pH y nos pone el agua toda turbia. Idealmente queremos cloro líquido en grandes cantidades porque se va a trabajar inmediatamente, porque ya sé que la concentración de cloro líquido es mucho menor, pero vale la pena porque actúa inmediatamente. Ajustamos nuestros niveles de acondicionador, agregamos un choque de cloro líquido, cualquiera que sea la cantidad, generalmente son 10, de 10 a 15 veces la cantidad actual de cloro libre en el agua. Si tiene una parte por millón le va a agregar 10 o 15. Puede utilizar la calculadora de arrenda para saber cuántos volúmenes de este tipo de cloro se necesitarán. La aplicación de arrenda también funciona como calculadora de dosificación, recordemos eso, pero ya sin desviarme mucho, vamos a subir los niveles de cloro líquido, hacer un choque, agregar generalmente toma varios galones y después vamos a bajar nuestro pH o vamos a asegurarnos de ajustar nuestro pH. Y aquí es donde viene conveniente el tipo de alga porque hay muchas, la mayoría de los tipos de alga verde van a subir el pH porque van a consumir el dióxido de carbono. Entonces a ellas les va a gustar vivir en un entorno con un pH alto porque es más cómodo para ellas por decirlo así. Cuando nosotros agregamos el cloro para empezar a atacarlas y luego después nosotros bajamos los niveles de acondicionador, para que el cloro funcione rápidamente y luego después agregamos ácido para bajar el pH y eso como que les da un buen sacudón de que ya no estoy en mis condiciones ideales para crecer, ya no tengo comida, me está atacando el cloro y ahí es cuando empiezan a ceder y en realidad es una carrera, constantemente es una carrera en la tasa de reproducción y en la tasa de eliminación. si las algas tienen todavía la oportunidad de reproducirse más rápidamente aunque sea un 1% más rápidamente que el cloro, van a seguir ganando. Tenemos que combatir y asegurarnos que estamos ganando esa carrera, no nada más llegar a aventar el cloro y nos vamos. Otra cosa que también es muy importante es cepillar, cepillar y cepillar y cepillar y cepillar porque a las algas les gusta mucho pegarse a la pared y cuando se pegan a la pared se empiezan a hacer como, forman como una capita esa que se siente como babosa cuando uno lo toca y esa capita es una capita protectora que las protege del cloro. Entonces, es una capita de orgánicos que se forma y las protege. Entonces, el cepillado lo que hace es agitarlas, separarlas de la pared para que el cloro llegue y pum, le dé y el pH pum, le dé y ya, así tan fácil se pueden vencer las algas. Lo que pasa es que muchas veces pues llegamos desde el 10% que les decía al principio del episodio, 10% de las personas que el método que intentaban antes no les funcionó, llegan y le agregan cloro y le agregan cloro y le agregan cloro pero el acondicionador está en 100, en 200, en 300 partes por millón. No importa cuánto cloro le agreguen, no importa cuánto le cepillen, nunca van a poder destruir las algas. ¿Cuál es otra cosa que también se recomienda hacer cuando se empieza a tratar una piscina verde? Recordemos que una cosa es el dióxido de carbono, los nitratos y que también necesitan los fosfatos para poder crecer. Si es una alga muy testaruda que no se deja eliminar, también es muy muy recomendado y casi se me olvidaba para que vean que no me gusta promover mis productos. Esta es una de las cosas más importantes y casi se me olvidaba. Ya no le iba a comentar, ya no le iba a decir en este episodio. Si el alga es muy difícil, deben ser primero antes que nada antes que agregar el cloro, bueno primero que nada sí, agregamos, ajustamos el acondicionador pero antes de agregar el cloro también se recomienda dar un choque con un removerador de fosfatos sin importar el nivel en que los fosfatos anden. Y este es un tema de otro episodio pero muchas veces los niveles de fosfatos ya andan muy altos y la gente se asusta y la realidad es que los fosfatos en la realidad están mucho más alto que eso, tres o cuatro veces más altos. Llega la gente asustada porque sus fosfatos andan en mil partes por billón y le digo no señora sus fosfatos andan probablemente el triple de eso por eso es que se le puso la alberca a la piscina tan verde tan rápido en tres horas de repente que se infectó con un alga y había tantos fosfatos que la alberca en tres horas que la señora no vio la alberca tres horas. Imagínese usted se mete nadar a las 12 del día y está completamente cristalina y se siente rica la piscina de sal todo eso y de repente se va a hacer comida para los niños regresa hacia una vuelta y a las 4 o 3 de la tarde la piscina infestaba con alga verde ¿y qué era lo que pasó ahí? ¿cómo sucedió tan rápidamente? los niveles de fosfatos están muy altos y los kits de prueba no pueden medir todos los tipos de fosfatos solo pueden medir los ortofosfatos que es la molécula más simple pero para que la molécula simple se forme pues primero se tiene que pasar por un proceso de descomposición porque hay cientos y cientos de moléculas de fosfatos y se pueden formar inorgánica y orgánicamente en realidad la concentración de fosfatos es mucho más alta de lo que aparece generalmente en los kits de prueba por eso es tan importante primeramente eliminar los fosfatos reducir el nivel de acondicionador agregar un remodel de fosfatos que de hecho es nuestro producto estrella es un producto del que estamos muy muy orgullosos es un producto 100% concentrado nosotros no lo diluimos con agua aparte de que está completamente certificado por la National Sanitation Foundation o el NSF que es una organización con mucha credibilidad aquí en Estados Unidos creo que trabajan para el gobierno y se encargan de hacer ellos pruebas químicas y pruebas de salud para nuestra industria que es el agua recreativa y asegurarse que no son tóxicos y que no son dañinos y que no van a causar un daño permanente en el medio ambiente es una certificación muy 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 importante que los productos químicos tienen que tener y que desafortunadamente la mayoría no lo tienen pero bueno agregamos el PR10.000 removemos completamente los fosfatos hacemos un choque de cloro y no hay piscina no hay piscina escúchame muy bien no hay piscina que nos aclare en cuestión de 24 horas de 48 horas a veces dependiendo de la reacción porque es una reacción muy fuerte se crea una nube muy grande con el PR10.000 con el Fosfate Remover 10,000 pero otra vez primer paso ajustar los niveles de acondicionador segundo paso eliminar los fosfatos tercer paso tercer paso agregar un buen de cloro un choque de cloro y cuarto paso llegar a cepillar y no hay piscina en este mundo que nos aclare el día siguiente ahora otro aspecto otro enfoque el cual yo creo que es muy muy importante podemos hacer todo eso lo que platicamos por la última media hora o 20 minutos el tiempo pasa muy rápido cuando estamos en el podcast o podemos prevenir las algas y prevenir señores y señoritas jóvenes es mucho más fácil que lamentar prevenir es mucho más fácil que lamentar la prevención de algas es demasiado sencilla lo único que tenemos que hacer es constantemente asegurarnos que tenemos un residuo de cloro en el agua tenemos que asegurarnos que nuestros niveles de acondicionador no andan por arriba de 80 partes por millón de 90 partes por millón como máximo si llegamos a este punto ahora le tenemos que drenar y diluir tenemos que bajar el nivel de ácido y sucio en único y tenemos que asegurarnos de que no existen fosfatos en el agua estos tres pasos son bastante fáciles simplemente no agregamos cloro estabilizado no utilizamos tricloro o dicloro generalmente o de manera regular utilizaremos una pastilla a lo mejor una vez cada dos meses una vez al mes o a lo mejor por el verano para que se suba un poco los niveles de acondicionador de manera intencional si lo quiere ver de esa manera pero mantenerlos a un límite mantener un nivel de residuo de cloro en el agua y eliminar los fosfatos con un remodor de fosfatos que es una dosis mucho más pequeña y que esto el filtro lo va a apreciar muy bien porque de otra manera cuando hacemos la limpieza verde pues de verde a que se aclare completamente vamos a tener que meter una buena lavada al filtro después de que se acabe todo ese gastadero de tiempo toda esa gastadera de químicos toca la lavadera del filtro sin embargo cuando estamos previniendo las algas pues no le estamos cargando tanto la mano al filtro es un procedimiento que va poco a poco que va subiendo la presión del filtro que lo va haciendo más sucio cada vez cada vez y por eso es que es muy importante también estar constantemente limpiando el filtro entonces ¿cómo prevenir las algas? tener un buen residuo de cloro o desinfectante no subir los niveles de ácido de ácido oxígenico muy altos utilizar un remodor de fosfatos en pequeñas cantidades en la dosis de mantenimiento tener un buen sistema de filtro y asegurarnos de que el filtro se mantiene limpio limpiarlo a lo mejor una vez al mes una vez cada dos meses lo que sea que sea necesario y por último tenemos que tener una buena circulación porque recordemos que únicamente en agua estancada crecen las algas porque en un agua que se está moviendo constantemente las algas no tienen la oportunidad de crecer obviamente que debido a la hidrodinámica muchas veces hay partes en la piscina que el agua no se va a mover sin importar que tan alto tengamos la circulación o la bomba que esté funcionando simplemente que en las esquinas o en el fondo a lo mejor ahí es donde van a empezar a crecer las algas en donde hay menos circulación y es así como nosotros podemos notarlo antes de que la piscina se ponga a ver de repente que vemos ahí en la sombra en un escalón que se está empezando a formar el alga pues ya sabemos órale, órale apurémonos subamos el nivel de cloro bajemos el acondicionador agregamos un remordador de los asfatos y no voy a tener que tener el dolor de cabeza mañana o en dos días o cuando sea que salga el brote pero bueno pues aquí por mi parte eso es todo muy informativo el episodio de hoy espero que como profesional le haya cambiado la idea quiero recordarle también quiero mencionarle que las algas cuando llegan al proceso de eutrofización matan todo lo demás en el ecosistema matan las plantas matan los peces matan cualquier tipo de microorganismo se apoderan de todo esto no es bueno para la salud esto no es bueno para los humanos una piscina verde que se pone verde constantemente se queda un poco de residuo a lo mejor atorado en los filtros o se queda en las tuberías esa alga puede causar daños de salud a las personas a los usuarios de la piscina entonces es mejor siempre prevenir y que la piscina nunca 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 se nos ponga verde siempre es mejor tener un enfoque proactivo le sale menos tiempo le sale menos dinero y puede vender la garantía como profesional del mantenimiento que nunca en la vida se le va a poner la piscina o la alberca verde jamás esa es mi garantía como profesional por eso es que le estoy cobrando 300, 400 500 dólares al mes porque yo soy la diferencia a mi ninguna de mis rutas se me pone verde y el cliente de que se queda wow no este si sabe lo que hace vale el precio porque lo vale porque así son las cosas y si es dueño de casa también tiene que saber este tipo de cosas no es tan fácil ser profesional de la piscina se pueden poner las piscinas verdes muy fácilmente téngales paciencia y entre mejor nos comuniquemos mejor nos entendemos hasta luego gracias por escuchar otro episodio más del podcast controlando la piscina no se olvide de compartir suscribirse o calificar este podcast o episodio visítenos en orrendatec.com para más información no se olvide no se olvide ni siquiera no se olvide